Hablemos de la viruela del mono porque hoy se ha conocido una noticia lamentable, el primer fallecido por viruela del mono en Santa Cruz. Hacer conocer a la población que Santa Cruz concentra el 90.6% del total de los casos nacionales, que hasta la fecha desde que inició el brote de viruela símica en el departamento, tenemos un total de 473 casos que fueron catalogados como casos sospechosos, de los cuales 195 fueron diagnosticados como positivos. Y tenemos una paciente, como es de conocimiento, que se encuentra internada en la maternidad percibola, que presentó esta patología cursando el último trimestre de embarazo, la cual fue atendida el día sábado mediante cesárea, y hasta la fecha tanto madre como hijo se encuentran gozando del buen estado de salud y se está valorando el darle el alta hospitalaria en los próximos días. También comunicarle a la población que el paciente con esta patología, que fue internado por necesidad de un hospital con mayor capacidad resolutiva en el Hospital San Juan de Dios, al final de la jornada de ayer, obitó a consecuencia de complicaciones de las patologías de base que causaban inmunosupresión en su organismo. Lamentamos dar esta noticia, tomemos en cuenta sí que el paciente había cursado ya lo que es la fase viral de la enfermedad, y lo que llevó a este resultado fueron las patologías de base que presentaba el paciente mencionado. Hacer el llamado a la población de que mantengamos el uso del barbijo, respetemos el distanciamiento social, aseo permanente de las manos y superficies con el uso de alcohol para tratar de controlar nuevos contagios de viruela símica en el departamento.